G, tragedy, mente sicaria, boss, el spa cabrón Nos voy a sentar como si yo fuera tu padre Voy a hacer un desmadre que se me abra a tu madre Nos voy a hacer llorar y yo seré el culpable De que tu llanto a mente cada vez que yo le sale Yo soy como su dios, soy el señor de las calles No es necesario invocarme si el diablo solo te sale En esto invocable, instantes equivables No le faltes al respecto a quien te encambio los pañales Voy a mandar soldados, poner tu barrio a prueba Los que yo agarro efectivo como un secuestro se vea Los sienten en una silla amarrados con una cuerda Los hago que ellos saben, después les quito la lengua Soy un alma abasteca, tengo mi sangre maldita Ponte crucha con mi clica que son como terroristas Es que ármate con armas que no se haga bendita Los demonios que yo cargo no los para un exorcista Un comezón en el dedo, un cerzote que haga guerra Somos locos callejeros, nos excita la luchera Solo trate pa' que vea ese género hasta que muera Con estos mexicanos, el de indice y la pelea Yeah, ahí les va cabrones Solamente pa' que empiecen a identificar Quienes son los mejores en esto cabrón Tragedy, mete sicarias No me mezclen en la gola de ustedes De piso de ramperitos Aquí hay talento papá Yeah Yo, ready though, mete sicarias A los camaradas, aplausos Ja, aplausos Por mejor en town cabrones You, fuck out of here